Conexión Lagunita, una realización de Jorge Japp y Sonia Martínez. Conexión Lagunita. Muchas gracias a todo mi pueblo por estar presente y a los pueblos vecinos. Bueno, como sabemos, las fiestas son para disfrutarlas y por ahí nosotros como intendente queremos mostrar todo lo que hacemos durante el año. Y por ahí tuvimos un 2015 con cuatro elecciones con muchísimo trabajo, muchas obras en marcha, muchas obras que pudimos terminar y otras que nos quedaron pendientes para el 2016. Los pueblos crecen y necesitamos más vehículos en los corralones, más distintas cosas como, por ejemplo, hemos comprado un tractor con una pala cargadora por un valor de 350.000 pesos. También hemos armado un camión regador nuevo que desde el municipio se tuvo que armar todo lo que es la parte de bomba, de riego y todo por un valor de 80.000 pesos. Se construyeron 8 viviendas monoambiente en distintos barrios por un valor de 150.000 pesos, todo con fondos municipales y con requerimiento de mano de obra propia. También se hizo la red de gas del barrio Seferino con fondos del petróleo por un valor de 620.000 pesos en la cual queda la tercera etapa para terminar con toda la obra del barrio Seferino. Bueno, también el barrio Seferino creció muchísimo y por medio de las cooperativas se han hecho alrededor de 50 viviendas en la cual tuvimos que hacerle toda la red de electricidad, también una obra importante con fondos municipales de alrededor de los 500.000 pesos. También se construyeron 7 viviendas del IPPB con fondos del IPPB y los construyó el municipio. A alguna de estas viviendas le quedó un costo de 700 pesos la cuota, algo que directamente no existe. Esto es gracias a hacerlo con mano de obra municipal. También tenemos en construcción 14 viviendas más que van a finalizar en este próximo año, que son del IPPB. Tenemos 34 viviendas de Nación que también están en construcción y hemos logrado conseguir 104 viviendas más que se están construyendo. Estamos alrededor del 50% de esa construcción. Así que este pueblo sigue creciendo. Godoy sabemos que tenemos tierra para esto y los pueblos necesitan vivienda y bueno, nosotros tenemos que salir a gestionar y trabajar muchísimo. También tenemos pedido un proyecto a provincia para terminar con el gas de Barrio Seferino que es alrededor de 580.000 pesos. Tenemos la carpeta presentada y ojalá que en este año se logre para poder terminar. Después también tenemos que terminar con un compromiso grande que tenemos en el barrio Los Aromos, que son las cloacas. Tenemos comprado desde el año pasado todos los materiales, la planta elevadora. Es un costo de alrededor de los 800.000 pesos que fueron con fondos municipales. Esto queremos, es un compromiso que tenemos con los vecinos desde el año pasado que empezamos tarde esta obra y debido a las napas no pudimos terminarlo. Así que hoy acá me comprometo con los vecinos a partir del mes que viene continuar con esto. Bueno, yo la verdad no quiero ser muy largo con esto de mostrar cosas de nuestro pueblo porque sabemos que el desfile es muy largo y hace mucho calor. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que vino a participar, a la gente que nos ayuda, a toda la gente que hizo carroza para que esto sea posible, a la gente que está trabajando, a las comisiones que están presentes. Así que desearle todo lo mejor para todos los godoyenses en este 2016 y que hoy va a seguir creciendo. Tenemos un compromiso de cuatro años por delante. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por estar. Ya comenzó a transitar esta avenida quien encabeza este desfile la banda de la Policía de Río Negro. Esta banda que reúne y visita a todas las localidades de la provincia de Río Negro en cada uno de los aniversarios cuando son solicitados. Así que están, para acompañarlos con sus acordes cada una de nuestras marchas patrias y también acompañando en espectáculos en las plazas públicas. La unidad policial número 65 con asiento de sus funciones en esta localidad desde el mes de noviembre del año pasado se encuentra a cargo de su comisario Diego Peralta dependiendo operativamente de la unidad regional segunda con asiento de su función en la ciudad de General Roca. Llega la división motorista unidad regional segunda. Tiene como base la unidad regional de referencia con asiento de sus funciones en la ciudad de General Roca cuya actividad principal es la prevención de dicha ciudad como así también realiza controles tanto de zona urbana como de chacras en las distintas unidades que dependen de dicha unidad operativa zonal. El aplauso para recibir en su último desfile a la reina de la localidad de General Enrique Godoy Débora Cardoso. A la reina nacional de la manzana edición 2016 es Dayana Ylen Yáñez. También recibimos de la fiesta nacional de tomate a la segunda princesa Josefina Borgia. Detrás de ella viene quien representa la fiesta provincial de la Vendimia fiesta que se realiza todos los años en la vecina ciudad de Villa Regina su primera princesa Tamara Poblete Rossi. También recibimos a la reina provincial del Gaucho la buena moza Florencia Ceballos y Soledad Gutiérrez. El 18 de junio de 1987 se crea el Jardín de Infantes número 24 huiliches que significa en el lenguaje mapuche gente del sur. Actualmente cuenta con una matrícula total de 160 niños con una sala de 3 años 4 salas de 4 años y 3 salas de 5 años. También se viene acercando la escuela agraria primaria número 302 Isaac Garrido. La escuela es creada por la resolución número 2023-85 del Consejo de Educación de la provincia como necesidad ante el crecimiento de la población escolar y la existencia de una sola escuela primaria en la localidad. Y detrás de ellos la reina de Valle Azul Mariana Barrera con sus princesas Maricel Morán y Jennifer Videla. Y detrás de ellos viene la escuela número 70. Esta institución posee una trayectoria y un compromiso con la comunidad formando a los niños y niñas en valores, actitud y normas para la conformación de un ciudadano crítico y reflexivo. Además, la escuela es centro de diferentes actividades culturales y recreativas prestando sus instalaciones a grupos de la comunidad convirtiéndola en una institución de puertas abiertas a toda la gente. El proyecto educativo hoy se ve fortalecido agregando una hora más de clase para el dictado de inglés y talleres pedagógicos que brindan oportunidades a los niños y niñas godoyenses. Detrás de ellos ya viene la reina de Ingeniero Huergo, Eliana Neschisi, su princesa Emilsis Waller y Jessica González. Bienvenidas. Viene desfilando el centro de jubilados y pensionados 9 de julio. Fue inaugurado en 1990 por unos jubilados. El centro de educación media número 56 de la localidad de General Enrique Godoy también sumándose a este nuevo aniversario de la ciudad. Escuela de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos número 4 con sede en la localidad de Ingeniero Huergo. Cuenta con un centro en la localidad de General Enrique Godoy para terminar sus estudios primarios como así también capacitarse en los talleres. También hizo su paso el SEM 49 con sus abanderados y escoltas y detrás de ellos viene la reina de Cervantes Sol Serafini sus princesas Victoria Mora y Tamara Carrasco bienvenidos también a este cumpleaños de Godoy. Recibimos a la reina de Villa Regina Virginia García a sus princesas Ariana Acosta y María José Lagos. Detrás de ellos la reina de Chichinales ella es Carla Barriga y sus princesas Carla Minicini y Selena Galera desde el portal del Valle Chichinales bienvenidos también. También está presente la reina del estudiante de General Enrique Godoy ella es Mariana Ávila. Llega la primera postulante al reinado 2016 ella representa Verdulería Vida ella es Noemí Estefanía Barrojo de 16 años todo el color toda la diversión con las piruchas grupo de amigas de la localidad que desde hace años se juntan dedicándose una noche solo para ellas Detrás de ellos viene la postulante número 2 ella es Ingrid Jara y tiene 17 años Recibimos a la postulante número 3 representa Kiosco M&M ella es Juliana Yasmín Salamanca de 18 años La banda de música del batallón número 37 esta banda nació alrededor del año 1996 por inquietud de apoyo del señor Pedro Yunes sumada a la de Sigfredo Villanueva quien es actualmente quien la dirige la banda representó a la localidad en varias oportunidades en localidades vecinas recientemente estuvo en la fiesta aniversario de la comunidad de Valle Azul Se acerca al palco la postulante número 4 ella es Camila Durán de 15 años Los locos del pedal que con nuestras bicis locas nos sentimos felices enseñar es dejar una huella en la vida de otras personas talleristas de tejido bordado en cinta calado en madera cestería china corte y confección se reúnen semanalmente con niños jóvenes y adultos para compartir trabajos manuales charlas compañía y algunos mates hoy quieren estar presentes en este nuevo aniversario en nuestro pueblo con una carroza artesanal el grupo de gimnasia jazz zumba comenzó a reunirse para bailar en octubre del 2013 hoy después de casi un año y medio sumamos más apasionada de los buenos momentos y de la danza libre placentera detrás se suma la postulante número 5 ella es Laura Alejandra Bulones de 17 años y la agrupación folclórica amigos yocodoyenses comenzó con la iniciativa de un grupo de vecinos que se juntaron para bailar el pericón nacional el 9 de julio del 2002 en esa época su profesor era el señor Sergio Pérez y contaba con 16 bailarines en la actualidad el grupo creció y su profesión es Cristian Torres detrás de ellos se acerca la postulante número 6 ella representa la escuela de box el chivo ella es Karen Abigail Sanueza Conexión de Agonista Auspician este programa Calzados Ariel siempre con las mejores marcas y precios todas las tarjetas y créditos personales para la familia Calzados Ariel Italia 72 Mitre 193 Villa Regina Voce Comfort venta e instalación de equipos de calefacción por agua calderas radiadores piso radiante distribuidora La Perla única distribuidora mayorista de golosinas en la zona que cumple 20 años anexo Fiambres Lario seguimos atendiendo a clientes y amigos Tienda Vázquez Otero presenta para el hombre marcas Pato Pampa John Bryan Tabernity y para vos mujer destacadas marcas en lencería como Peter Pan y Playboy Veterinaria Gentili Clínica de Pequeños y Grandes Animales Cirugía Farmacología Terapia Atención Especializada Autoservicio Leo Verdulería de Primera Todo Fresco del Día con ofertas especiales Pollería y Fiambrería Carnicería Artículos de Almacén Aberturas Patagonia Puertas Inyectadas Corredizas Ventanas de Aluminio Portones Paños Fijos Cortinas de PVC Todas las tarjetas y la mejor calidad con precios de fábrica Verdulería Vida y Pollería Chicken Little Nadie como nosotros Pollos, frutas y verduras frescas todo el año Artículos de Almacén y seguro los mejores precios Belgrano 322 Municipalidad de General Enrique Godoy La siguiente información es confidencial Encomiendas Gestiones Contrarreembolso Siempre a tiempo En Río Negro y Neuquén Conexiones Nacionales Agelén Servicios No hay misión imposible para llegar al servicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!